Aquí hay incumplimiento de la ley de traspaso, una ley que no nos deja conforme a nosotros. Nosotros tenemos serios reparos a esta ley de nueva educación pública, pero incluso esa ley no se está cumpliendo cuando señala el artículo 34 transitorio que todas las deudas deben estar completamente retiradas. Eso no se ha cumplido, aquí había una negligencia muy grande de las autoridades. Hoy día ellos rasgan vestiduras, pero tuvieron meses para prever este problema. Nosotros se lo dijimos, los presidentes comunales tuvieron largas reuniones, se anticipó que había un grave problema y hay una negligencia bastante grande. Yo digo que las autoridades deben gobernar hasta el último día y no desentenderse semanas antes, como parece que ha ocurrido en este caso. Aquí esto es demasiado importante, es una nueva institucionalidad que parte y no puede partir con estos problemas. Inicialmente nuestro recuento nos hablaba en Cerro Navia que de 22 escuelas habrían aproximadamente 16 en paro, algunas de ellas de manera parcial, pero tendríamos un porcentaje sobre el 60% de profesores en paro hoy día. Nosotros responsabilizamos a las autoridades, a la ministra de Educación particularmente, de no haberse anticipado con suficiente eficiencia respecto a esta problemática. Nuestros colegas tienen todo el derecho a reclamar, aquí se está incumpliendo la ley y por tanto hoy día no hay normalidad en el inicio de clase, lo cual nosotros lamentamos. Gracias por ver el video.